Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Harvest Moon, que era más, espero les esté gustando la serie, estamos en el día que 29, ya sigue el verano, nos acaban de pagar, la vez pasada no vimos si va a haber lluvia o no, va a haber sol el día de mañana, genial, ya nos resignamos por completo a que vaya a haber lluvias, si hay lluvias que hay el día 30, pues ya de nada nos sirve, pero bueno, vamos a terminar de cosechar nuestros nabos, ya van a ser días más tranquilos estos, no tenemos por qué apresurarnos y correr, queremos llevarnos la tranquila y también reguemos las de en medio, si no salen para el 30, pues ni modo, las vamos a tener que cortar para cuando llegue el verano, desafortunadamente, porque se marchitan caray, se marchitan, por mientras vamos a tener suficiente dinero me parece para comprar bastantes, bastantes, bastantes semillas de maíz y también semillas de tomate, entonces hay que aprovechar, y también si se preguntan por qué no compro nada más de las que son más, de las que te dan más dinero, aunque tarden más, es porque también no puedes hacerlo todo al mismo tiempo, entonces, cuando unas salgan, tú puedes regar las otras, entonces es como que hay que mantener un equilibrio, si te vas todo el tiempo por lo pesado, no vas a poder, y vas a terminar teniendo pérdidas carambas, así que si están jugando el juego al mismo tiempo que yo, les recomiendo que tengan un balance entre lo que tarda mucho y lo que deja más dinero, o sea, bueno, más bien lo que tarda menos en cosecharse, y lo que, el dinero que te dan, entonces, para que no se vayan con la finta, ya es mediodía, eh, obtuvimos una manzana de poder la vez pasada, hoy es lunes, si es lunes, es un buen día para ir a beber caray, por qué no, los lunes son buenos días para ir a beber, bueno, después de terminar, que terminamos con la granja, caray, por qué, vamos a tener que hacer varias cosillas, varios ajustes, lo cual, nos puede tomar toda la tarde noche, y ya estamos, espero con ansias mi caballo, caray, espero con ansias mi caballo, creo que a alguien se le pierde o algo así el caballo también, y nos lo deja, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, es más, voy a dejar uno, voy a dejar uno, se lo voy a dar a Elena ahorita, o mañana, mejor mañana, mejor mañana, porque creo que cuando estén en el bar no me dice nada nunca, vamos a cortar el pastito, y yo creo que es momento de comprar nuestra primera gallina, con todo este pasto que estamos teniendo, me parece que es buena idea, también se los dejan en la tarde, bueno, en la noche, afuera sus, creo que ya lo había mencionado este en otro video, si los dejan afuera a sus animales, y tienen pasto así, verde, uh, 1560, genial, ellos solitos comen, entonces no tienes por qué ponerles pasto afuera, digo, en su, en donde van a comer, así que eso es bueno, pero no estoy seguro si las gallinas funcionan así igual, me parece que no, que las gallinas no, las gallinas sí tienen que estar adentro a fuerzas, uh, vamos a cambiar de herramienta, insisto, no quiero cortar un nabo ahorita, pues vamos al bar, caray, lunes, después de un harto, un harto, un arduo día de trabajo, vamos a ver, vamos a ver, quién está en el bar, vamos a ver, nunca había venido tan seguido al bar, en los juegos anteriores que había jugado, no había venido tan seguido, pero sí, no hay nada interesante, vámonos de aquí, nada más que ir por mi trago, agarremos otra ruta de camino a casa, no nos pueden asaltar, así que eso es bueno, creo que ningún juego, ah, no, creo que sí hay una en el, del GameCube, creo que sí te pueden asaltar, hay un ladrón por ahí, pero no me acuerdo bien cómo funcionaba, eh, no, queremos, bueno, esta arma también sirve, bueno, arma es, eh, ¿cómo se llama? esta herramienta también sirve para hacer esto, para no tener que estar cargando, y, y soltando, y de hecho si la intento utilizar contra las flores de ahí, tampoco funciona, esas ya son permanentes, nada, me gusta la voz, de hecho, hay que mejorarla también, ya se va a acabar, ¿es si regué las plantas? no recuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo así por el día de hoy, y vámonos al verano, caramba, ah, no, todavía nos faltan dos días para el verano, ¿cuánto material tengo aquí? doscientos cuarenta y seis, creo que me piden, para la primera expansión de la casa, creo que me piden como quinientas, luego mil y mil quinientas, no me acuerdo bien, tal vez era más, mañana va a estar asoleado, vamos a dormirnos, caray, mañana que llueva, mañana es treinta, el último día, en verano si llueve mucho, eso si, en verano si llueve mucho, hoy es el último día, de primavera, vamos a ver si salieron los nabos, si no salieron, voy a tener que, cortarlos de una vez, porque ya mañana, no van a servir para nada, si salieron, genial, entonces, aquí termina nuestra primavera, genial, bueno, en todo caso, creo que si fue mejor, cosechar los nabos, porque, bueno, más bien plantar los nabos, porque, este, pude recolectar, todos los nabos, si hubieran sido, papas, las papas hubieran quedado ahí, no hubieran salido, a tiempo, entonces, este, me parece que fue buena idea, traerme los nabos, caray, vamos a llevar este nabo, a llevárselo, a esta Ellen, a ver, la mejor cosecha del año, caray, la mejor cosecha de la, de la temporada, un buen nabo, caray, no hagan esto ustedes, señores, en la vida real, no lo hagan, se ve delicioso, siempre te ves bien, gracias, gracias, compremos una gallina, cuesta miel, si, vamos a comprar una gallina, de una vez, puede, puede, puedes dejarla afuera, pero una vez, que esté, ahí, en su casita, alimentala propiamente, tenemos una gallina, señores, creo que esta no la puedo nombrar, no la podemos nombrar, vámonos, la dejamos aquí, tenemos nuestra primera gallina, caray, no creí que la fuera a comprar, tan temprano, creo que, la primera vez, que lo jugué a este juego, la primera gallina, la compré, creo que está dentro de un año, caray, entonces, esto es muy pronto, para mí, créanme, es muy pronto, no sé si, si vaya a resultar, esto de la gallina, caray, es aquí, no, no es aquí, es acá, de este lado, por el momento, no voy a, este, no voy a, por ejemplo, si se pone un huevo, lo puedo poner aquí, y con el tiempo, va a salir, pero si hago eso, me voy a quedar de volada, sin pasto, caray, entonces, no me conviene, no me conviene, nada más tengo, 89 piezas de pasto, carambas, 89 piezas, y vamos a utilizar, esta cosa de aquí, para empezar a limpiar esto, porque esto de nada, nos va a servir, en el, futuro muy cercano, carambas, insisto, voy a dejar el pasto ahí, yo, no sé si voy a dividir, el pasto, con, como se llama, para que sea estético, nada más, no, muy, muy bonzo, o feng shua, como quieran llamarle, este, voy a, ponerlo, llenar todo esto, de pasto, así que, de hecho, podría hacerlo de una vez, podría hacerlo de una vez, así que, también la parte de arriba, eh, así que, todo esto va a estar lleno, de pasto, al menos, los primeros, eh, nueve espacios, o sea, todo esto, va a ser puro pasto, uy, dinero, ah, que p... jajaja, que men se estoy, la costumbre, cuánto dinero me va a dar, 300 nada más, me parece que 300 cuestan las semillas de, del tomate, así que, uff, todo esto va a ser pasto, vamos a prepararnos para, el, el verano, caray, ya no hay sonido, eh, eso me gusta del juego también, se, ya, ya se acabó el día, ya, ya vete a dormir, no, me lleva, eh, ya vete a dormir, y este, y te quita la música, no debería estar haciendo esto, de hecho, debería estar haciendo esto, porque vamos a, vamos a ver, para cuánto espacio me alcanza, esa manzana de poder, me dio un buen, son, 1, 2, 3, 4, 8, 8 semillas, que sean, 12, que sean 12, y vamos a estarlas recolectando, durante todo, todo, todo el verano, y hasta podría comprar más, no te canses, no te canses, no te canses todavía, ching, se canso, faltaron 3, bueno, no importa, no importa, ahí va a estar colocado, aquí adentro, también va a estar, este, el pasto, vamos a empezar a poner, a limitar, a delimitar, este, nuestro, nuestro pasto, junto con, nuestros, este, vegetales, a ver aquí, y, a ver cómo queda, caramba, aquí va a ser, en la esquina, hasta aquí va a llegar, todo esto, de hecho, de una vez, lo podemos ir haciendo, para que las vacas, no se vayan muy lejos, porque si no lo delimitas, las vacas, se te pueden ir, ¿qué pasó? Señores, regresamos, este, por alguna extraña razón, cada vez que jugaba, se me trababa, en esa parte, lo repetí dos veces, y se me trababa, exactamente, en el mismo lugar, entonces, decidí nada más, este, hacer, este, las preparativas, para verano, y delinear, nada más el pasto, y ya, porque dije, también metí al perro, porque dije, a lo mejor el perro, también está causando, que se trabe el juego, o algo, así que dije, ya mejor, este, lo dejo ahí, para poder seguir avanzando, porque si no, se va a seguir trabando, y se me trabó varias veces, entonces, ahorita ya terminamos, con el día del 30, y pues, vamos con el verano, señores, a ver, que nos depara, el verano, a ver, a ver, a ver, a ver, cambia la música, primero que nada, cambia la música, segundo, me parece que en el día 2, o el día 3, hay un tornado, horrible, caray, horrible, queremos, la regadera, y, vamos rápido, a comprar semillas, carambas, queremos semillas, hay nubes, oye, ¿cómo estás? estoy haciendo, una gran cosa ahora, se completará, alrededor del 20, ven a verla, para entonces, ¿qué será? así, así quedó, nada más lo delineé, ya no le quise poner, las cositas de ahí, porque la verdad, me daba miedo, de que se siguiera trabando, y antes de empezar el día, la gallina sigue, la gallina sigue, señores, está bien bonita, caray, véanla, está toda gordita, creo que me dan 50 por huevo, creo que puedo tener hasta 8, no, 16 gallinas, creo, no estoy seguro, cuántas gallinas puedo tener, carambas, pero son bastantes, después se vuelve un problema, la verdad, tienes que estar en todo, caray, en todo, entonces, hoy, no es este domingo, me parece, jueves, es miércoles, primero de verano, vamos a comprar las semillas, necesitamos las semillas, urgentemente, los sábados, voy a tener que venir con el, vendedor ambulante también, para ver qué onda, aquí están, 4, 8, 12, son 12 semillas, los tomates cuestan 300, son 12, necesito 6 y 6, 4, 8, 12, si, 6 y 6, si me alcanza, si me alcanza para las, 6 y 6, si son 3,600, si, de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, esta es la segunda, porque si no, luego se me pasa, y, ya no, me ajusto, caray, esta es la tercera, esta es la cuarta, no, esta es la cuarta, viene la quinta, y por último, la sexta, venga, la voy a tener, 1860, genial, 1860, lo que te dice, esta chava, es que es una semilla, de, de maíz, y que, cuando la, ah, este se vende, se vende más caro, el maíz, si lo sigues, este, echando agua, va a seguir creciendo, lo que ya les había explicado, entonces, el maíz, es el que tarda más, creí que el tomate, era el que tardaba más, he estado viviendo, en un engaño, caray, pero, ni modo, no importa, entonces, vamos a comprar lo mismo, 6 y 6, tenemos espacio para eso, y no nos podemos cansar, tan rápidamente, vamos a poder, este, echarle agua a todo, así que, no hay problema, vámonos de aquí, de vez en cuando, vamos a traerle un tomate, a esta Ellen, a ver, a ver, si se preguntan, cómo es que se mueve, sin, sin que yo mueva, con una mano, es que, se mueve así el muchacho, no, le apuntas para algún lado, y ya se mueve solito el tipo, entonces, tomate, y maíz, yo creo que si, terminando este, nos vamos a aventar el, 64, el del 64, entonces, queremos que el maíz, esté de este lado, no, porque es el que vamos a, a poder, este, cosechar más fácilmente, y es el que más dinero nos da, entonces, este es el que queremos que, que cosechar primero, y así, poco a poco, van modificando su granja, caray, espero que me alcance, la energía, para poder, este, echarle agua, a todo esto, caray, porque si no, va a quedar muy disparejo todo, va a quedar muy, muy disparejo todo, y aquí si me conviene, que llueva demasiado, vamos por este, y por, este de acá, es que, también, creo que el pasto, ya está listo de este lado, entonces, por eso, pero creo que no, creo que no, lo voy a aguantar ahí, mejor, lo voy a aguantar ahí, y aquí, lo bueno es de que, nada más, tenemos que apretar, así, y para abajo, entonces, y lo mismo para arriba, así que, va a ser mucho más rápido, eh, ¿cómo se llama? Eh, regar nuestras, este, plantitas, y, este, también cosecharlas, díganme, si están, si están jugando el juego, ¿cómo están cosechando sus, sus, este, plantas? Hay una, hay una manera, no más eficiente, pero si es este, te da más de este dinero, eh, es este, con tres, este, igual con el nueve, con las nueve, pero, eh, cortas una de en medio, entonces, resulta que nada más, te quedan con ocho, aquí nada más, tengo seis, entonces, con ocho, eh, podrías, este, también, este, ah, 50 por el huevo, genial, eh, podría ser un buen, este, podría hacerlo bien, para cosechar las cosas, aunque si es más pesado, caray, tienes que moverte más, y la verdad, yo siento que es más difícil, antes así yo lo hacía, ah, me equivoqué aquí, ya no hay sonido, me lleva, se acabó el día, no sé, no me di cuenta si la regué esa, no, no la había regado, ah, me quedé sin agua, caray, no me va a alcanzar la estamina, eh, no me va a alcanzar la estamina, maldita sea, fueron demasiados, fueron demasiados, fui demasiado codicioso, caray, ah, me lleva, no puede estar fallando, esta amina es preciada, ahorita, caray, espero que no sea lo de la noche, donde este, donde se trabe el juego, porque la verdad, si se trabe el juego, en la noche, me voy a enojar, caray, porque la verdad, está difícil, estar haciendo esto todo el tiempo, caray más, llegamos casi a la esquina, y no me va a alcanzar la estamina, ah, no tengo, vamos a tener que utilizar la técnica del, ¿cómo se llama? del spa, ¿cómo se llama esta cosa? si, se murió, me lleva, vamos, vamos, tenemos que ir a la montaña, de volada, son como las 8 o 9 de la noche, ahorita, creo que si me quedo hasta la 1 o 2 de la, no, más, todavía más, como hasta las 4 o 5 de la mañana, este, sí, el tipo se enferma, aquí, ¿qué uva? ¿qué, qué fruta me da? no me acuerdo, no me acuerdo de la fruta que me dan aquí, ahí está, cómetelo, no sé ni qué sea, pero, me parece que, cada vez que entras y sales, es que se, te mejora tu estamina, no estoy 100% seguro, pero, pues la vez pasada funcionó así, ¿no? así que, vamos de volada, vamos de volada, queremos, nada más regar todo y ya, regar todo y nos vamos a dormir, creo que, generé demasiada estamina, listo, vamos a dormirnos, vamos a dormirnos, sí, los audífonos, carambas, sí, venga, y creo que mañana, ahorita vamos a ver el, la tele, y creo que mañana hay un tornado, no estoy seguro, porque, hasta eso estaban programados, los tornados ya estaban programados, qué bueno, no va a haber nada, eso es bueno, ah, no es cierto, los tornados pasan cuando ya tienes a tus, tus plantas ya más crecidas, entonces, pierdes un buen, pierdes un buen, pierdes pasto, pierdes, pierdes de todo, horrible, ahorita no queremos que, tener más gallinas, por el momento, por lo mismo del pasto, así que, nos conformamos con eso, carambas, vamos a empezar a, echarle agua a las plantitas, a las semillas, más bien, es un 6, tengo que empezar a contar, caray, vamos a empezar desde abajo, 1, 2, y la calabacía en la segunda, caray, 3, 4, 5, 6, 7, luego van a saber, por qué este, por qué lo estoy haciendo de esta forma, es mucho más rápido, de lo que creen, cuando me dan la mejora de la regadera, la mejora de la regadera, está buenísima, creo que es la mejor mejora, la mejor mejora, perdí la cuenta de nuevo, maldita sea, chivos, que día es hoy, viernes, jueves, jueves, si no tenemos dinero, carambas, jueves, que podemos hacer en jueves, pues nada, caray, vamos a regar esto, vamos a checar el pasto, si ya este, está crecidito, no te canses, todavía no, 5 frutas, son bastantes, la verdad, eh, insisto, creo que con lo más que he terminado, creo que son con, este, 7, entonces, no me acuerdo dónde conseguir las demás, sé cómo conseguir otras dos, no, a ver, la de la montaña, es otra, la de la montaña, que tenemos que sembrar, este, la semilla de la flor del invierno, esa es una, la de la, cómo se llama, la diosa del, del pozo que está allá, bueno, del laguito que está allá, en la montaña, esa me da otra, creo, y la, otra octava, me parece que es cuando, ocurre el temblor, cuando ocurre el temblor, es este, y es alrededor de este, de esta, creo que es en verano, no estoy seguro, en verano, creo que es cuando más eventos pasan, y este, pero no son eventos de, de, ¿cómo se llama? de, del pueblo y así, sino eventos dentro del juego, de que pasan los, este, terremotos, este, ¿cómo se llama? tornados, eh, ¿qué más? no me acuerdo qué más, ahorita ya, ya vinieron a avisarnos que van a estar construyendo algo nuevo, y que para el 20 ya va a estar listo, no me acuerdo qué es, creo que es la regadera, ¿será la regadera? no recuerdo si es la regadera, si es la regadera, puf, genial, en otoño podemos, que, cose, que sembrar, creo que son, plantas de huevo, no sé cómo se llaman en español, caray, en inglés son eggplants, no, todavía no, uy, 50, creo que también podemos empezar a vender gallinas también, así que, podríamos hacer eso, pero, si una gallina pone, ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, esas son las vacas, vamos a quitar todo lo de acá, ah, ya lo quité, genial, ¿qué más hay por acá? ah, pero ya estaba muerto, ¿verdad? ya estaba muerto, pues, bueno señores, así empezamos el verano, eh, lamento que se haya perdido, bueno, no sé, se trabó más después que nada del juego, se trabó, y este, es un problema, la verdad, eso, lamento mucho eso, eh, pero ya estamos, este, continuando bien, así nos trajo el verano, así nos trajo el verano, los primeros dos días, tres días, ¿qué día es hoy? el tercer día de verano, este, se me queda el control, este, muchas gracias por estar viendo la serie, dejen su like si les está gustando, comenten, si lo están jugando también ustedes, o qué juego les gustaría que jugara también, es buena idea, lo tomaré muy en cuenta desde ahorita, eh, por mientras, suscríbanse, si no lo han hecho, eh, estaré trayendo más series, al igual, captan su base, captan su base, insisto, es la base del canal, pero también me gustaría, este, eh, jugar otro tipo de juegos, eh, en su momento, igual, Mario Maker 2, me encantaría traerlo, para cuando salga, eh, y jugar sus juegos, eh, sus, ¿cómo se llama? sus, este, niveles, me gustaría, estaría bastante divertido, pero bueno, por mientras, yo me despido, hasta luego, échale ganas.